Sí se ve, sí se ve, ese apoyo sí se ve, sí se ve, sí se ve, ese apoyo sí se ve. Todos unidos estamos protegidos. Sin color, sin partido, la justicia es el partido. Sin color, sin partido, la justicia es el partido. México despierta, somos tu defensa. México despierta, somos tu defensa.